¿Qué tal mi gente? Vamos con la última hora sobre José Ortega Cano y es que parece ser que se cayó por unas escaleras mecánicas en el metro y bueno, no sé si perdería pie o lo que fuera, ya sabéis que es una persona mayor, que está bastante delicado de salud es verdad que nos sorprendió hace dos años cuando lo vimos correr, porque estamos acostumbrados ahí como que no gira bien como que de hueso no va muy bien, articulaciones y tal, y bueno, pues bueno, un accidente digamos que bueno, que he visto imágenes he visto imágenes, la verdad, que tiraron el suelo y la verdad que bastante doloroso, fijaros la imagen de él tirado en el suelo yo no sé de verdad, la gente como graba estas cosas, yo flipo, ¿no? y bueno, vamos a ver cuál es la última hora, ya ha sido dado de alta, ¿vale? lo que pasa es que claro, parece ser que tiene que operarse, ¿no? el hecho de que se haya roto quizás alguna vértebra, vamos a ver exactamente qué ha sucedido de nuevo, sí ha ocurrido a las 3 menos 10 de la tarde, ha sido cuando José Ortega Cano acompañado de dos mujeres, o 60 y otra señora, se ha bajado del metro y al iniciar el recorrido de las escaleras al parecer una mochila de un joven se ha atascado ahí, han parado en seco, todo el mundo ha caído hacia atrás a él le ha pillado al inicio de la escalera, por eso en las imágenes lo vemos como tumbado boca arriba hacia atrás y se ha tenido una aparatosa caída los testigos lo que contaban es que lo preocupante era que aunque a él se le veía consciente nadie se atrevía a tocarlo, por protocolo pero eso ya era significativo en un inicio de que la caída no había sido menor de que nadie quería levantarlo y sentarlo en un banco han esperado sin tocarle, sin hacerle nada ya por motivos de seguridad habían hecho hasta que llegase la ambulancia de este hospital Infanta Sofía y lo han trasladado hasta aquí, ahora mismo está ingresado tratándose en urgencias han sido un ir y venir constante a radiología, le han hecho muchas radiografías y como nos va a contar ahora que hemos hablado con ella, con la hermana al parecer se trata de una factura de hombro y una fractura de húmero y él se encuentra muy dolorido, la escuchamos está muy dolorido porque el golpe ha sido grande ha sido un impacto muy grande y la escalera mecánica ha parado en seco con lo cual toda la gente de adelante ha caído hacia detrás el IVA de los últimos, pues el impacto ha sido toda la gente encima de él tiene el hombro, el húmero, roto una fractura una fractura, entonces ahora van a repetir otra vez la radiografía porque no se veía, o sea, han dicho que es fractura pero no se ve demasiado bien como está la unión del hombro que poco me gustan las escaleras mecánicas, de verdad yo es un sistema de cada vez que llego al final digo, a ver si nadie se queda pillado, de verdad bueno, las primeras palabras de Gloria Camila tras el ingreso de su padre en el hospital vamos a ver qué dice no, pero simplemente queremos saber si ha sido una tonterilla o qué le ha pasado no te puedo decir nada, lo siento pero está bien o no creemos como que se ha caído en el metro puede ser, está bien todo bien, todo bien, gracias vale, he dicho, joder, cómo buenas las noticias bueno, que sobre todo si está bien vale, estoy aquí, hola le dice que estoy aquí en el hospital luego hablamos, vale vale, bueno, estaba en el hospital no ha querido continuar vamos con José Ortega Cano y la última hora que sería que recibe el alta aunque tendrá que pasar por quirófano que esta sería la mala noticia porque bueno, a ver si al final el hombre se cae pero está bien y simplemente es que se tiene que recuperar en un mes o cosas así lo típico de los golpes que se ha dado dolorido que está y bueno, hasta ahí todo bien pero claro, ya con estas edades y una caída de esa magnitud y tal pues al final te lleva incluso al quirófano o sea, es que estamos hablando de quirófano ojito y con estas edades y tal bueno, en fin esperemos que no sea nada vamos a ver exactamente el parte médico y es que según Chen, se dio para pretras el gran susto que nos ha dado José Ortega Cano con su ingreso en el hospital ha causado una fuerte caída en el metro de Madrid en la que iba acompañado por Marina el diestro abandonaba el hospital a última hora de esta misma tarde acompañado por su hija Gloria Camila para marcharse de regreso a casa y poder descansar la verdad que ha sido un percance posible un percance fuerte pero bueno aquí estamos reconocí al diestro segundos antes de subirse al coche de su hija aparentemente animado a pesar de lo sucedido José no era capaz de explicar con precisión los motivos de la avalancha de gente que la había caído encima en unas escaleras del metro hombre yo me imagino que que hay veces que cuando uno no se espera a ver cuando uno tiene un accidente inesperado uno no está pendiente de lo que sucede ¿por qué? porque si uno va por un paso de peatones tú más o menos parece que se va a parar ¿no? y tal y luego oye te lleva por delante pues todo igual ¿no? tú aparentemente vas en unas escaleras mecánicas bajando yo no veo a nadie que esté así preocupado mirando para abajo ¿no? en plan uff nos caeremos no lo lógico es que nunca suele pasar nada lo más que puede pasar es que se pare y y ya está se ha parado a bajarla yo o a subirla yo ya está entonces claro uno pues va mirando ¿no? sobre todo cuando va bajando va subiendo va mirando ¿no? un poco el lugar ¿no? contemplando un poco el lugar y claro por lo que le ha pasado que si a alguien se le ha quedado pillada la maleta de viaje ¿no? de mano como decía un chico joven pues una vez que se ha quedado pillado ejerce una fuerza una presión y habrá se habrá parado automáticamente que es lo que habían dicho ¿no? y al pararse ahí es donde el frenarse en seco ese movimiento que lleva y frenarse en seco es lo que ha hecho que la gente tenga un vaivén se caigan todos hacia atrás y él si estaba arriba del todo y se han ido cayendo personas encima pues bueno pues el hombre ha acabado ha acabado mal ¿no? es lo que digo con esas edades pues no es lo mismo a cualquiera de los que han estado allí seguramente no les haya pasado prácticamente nada o nada y él pues se va con una operación que tiene que hacerse ¿no? bueno continúo con y cito palabras textuales del diestro es que no le puedo decir exactamente como fue porque fue un golpe de chicos que yo todo muy rápido me hicieron daño me hice daño en todo el brazo y el hombro bueno las piernas también en fin bien recordaba cuando una recuperación por delante y unas pautas médicas a seguir José reconocía que también tendrá que pasar por quirófano bueno están en ello si operación si tiene que hacerse en lo que es el hombro hay que operar y esto es lo malo es lo que os digo ¿no? porque ya con estas edades pues ni la recuperación es tan rápida ni las dolencias son tan se curan tan rápido entonces aquí es donde pues está un poquito el problema y bueno estaremos pendientes si no hay ninguna novedad no hablaré más del tema si hay alguna novedad para mal pues evidentemente lo comentaré para bien pues bueno se sobreentiende que hablaré un poco lo que es el día de la operación y alguna última reacción de alguna persona famosa que haya comentado algo quizás ¿no? que sea algo inesperado eso sí bueno tras ello también Mari Carmen Ortega y su marido Aniseto abandonaban el hospital acompañada acompañando a Marina la otra perjudicada de este percance ha sido un susto muy grande reconocido a la hermana del diestro desde el interior del vehículo a recuperarse y hacer lo que le ha dicho el médico añadía junto a ello la propia Marina se marchaba de regreso a casa para descansar y reponerse del susto es lo que os he dicho al final tanto Mari Carmen Ortega como Marina pues con otras edades y tal y también en la forma de la caída ¿no? quizás haya coincidido también que Ortega Cano se ha dado de una forma tremenda y a lo mejor Marina pues bueno se pudo agarrar o pudo de algún modo ¿no? yo que sé en fin bueno sea como fuere comentaré un poco la última hora de cómo va ese proceso y si hay algún tipo de reacción por parte de Ana María Aldón lo veremos ¿no? y nada mi gente nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo con más información